Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la cumbre mundial del calentamiento global que se dio en Dubai, CAT 28. En esa cumbre acudieron la mayoría de los países del mundo por el tema tan delicado del calentamiento global que está provocando un cambio climático a nivel de nuestro planeta. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué hacerla en un país productor de petróleo? Ustedes deben de saber que el 85% de la energía que se consume en el mundo viene del petróleo, viene del carbón, viene del gas. Y casualmente ese país es uno de los países insignia de la producción petrolera, pero también es uno de los países insignia de la transformación de las fuentes de energía, porque ellos se han dado cuenta que hay que cambiar el sistema. Entonces, en esa cumbre se llenaron de muchas expectativas y se logró algo icónico, se logró algo extraordinario, se logró un desafío fuerte para las naciones. También he sabido que los países desarrollados, llámese Estados Unidos, llámese China, son los responsables de más del 50% de las emisiones de gases que causan calentamiento global en el mundo. Si usted le agrega a la Unión Europea y le agrega a Rusia y Japón, señores, estamos hablando de más del 87% de todas las emisiones que producen el calentamiento global. Nosotros, los países vulnerables, los países pequeños, los países en vía de desarrollo, nuestra huella de carbono es sumamente pequeña comparada con ello. Por ejemplo, aquí en República Dominicana nosotros tenemos una huella de carbono que no llega a tres toneladas a año. Huella de carbono son todas las actividades que usted hace que generan, que provocan el uso de estos residuos fósiles que producen, en consecuencia, gases de efecto invernadero como el CO2 y otros. Entonces, ¿qué se logró? Que los países ricos, que son los mayores productores, puedan darle a los países pobres la ayuda necesaria ante la catástrofe que continuamente los están afectando. Por ejemplo, nosotros somos un país en vía de desarrollo que tenemos el undécimo lugar en el mundo como país vulnerable. Por eso, cuando cae un poco de lluvia, ya usted ve toda el área vulnerable que tiene la provincia de Duarte, por poner un ejemplo, en el Bajo Yuna. Todas esas consecuencias de las mismas reacciones del planeta y de la atmósfera, entonces vienen y se traducen en inundaciones, se traducen en catástrofes que pueden causar muchos daños y pérdidas de vida humana y pérdidas de infraestructura. También se acordó el uso o la implementación de un fondo especial para energía limpia del mundo de 4 mil billones de dólares. Estamos hablando en billones, no millones, billones. 4 mil billones de dólares al año para invertir en proyectos que puedan resarcir el calentamiento global, para invertir en proyectos que puedan producir energía limpia, para invertir en proyectos que puedan producir resiliencia ante el cambio climático. También se logró la participación de todos los países en sus políticas de desarrollo que involucren fondos verdes para implementar proyectos. Por ejemplo, el tema de la provincia ecoturística, las empresas que vayan a invertir, que tienen facilidades de impuestos, aranceralios y otras cosas y otras ventajas, estas empresas tienen que presentar proyectos que sean amigables con el medio ambiente y puedan accesar entonces a estas facilidades y a fondos verdes que también vendrán con intereses bien disminuidos, provocando esta incidencia o estas facilidades que muchos capitales acudan hacia esos lugares. Los bancos también tendrán que tener fondos verdes disponibles para todo aquel que quiera invertir en actividades amigables con el medio ambiente. Todo esto sumamente interesante. Por ejemplo, nosotros al declarar el cacao un cultivo especial, ya estamos garantizando que las cuencas medias estén protegidas de cultivos de cacao acompañados con otros cultivos alternos que también ayudan al productor a tener ingresos colaterales como es el aguacate, como es la naranja, como es el zapote, como son las musáceas, guineos, plátano y otros rubros. También se debe de poner en cuenta a nuestros gobiernos, especialmente a mi gobierno, a mi presidente, que el tema del café sea declarado también de importancia nacional y que los fondos puedan acudir y las facilidades puedan acudir a este renglón combinado con otros cultivos para cuidar entonces las cuencas altas. La próxima cumbre, el CAC 28, va a ser en otro país petrolero, Azerbaiyán, otro país petrolero, porque todos los países petroleros también se han comprometido en dar un giro significativo de sus inversiones a inversiones de respeto al medio ambiente y a reducir los gases de efecto invernadero y comprometido con cada parte del globo terráqueo a favorecer la disminución del calentamiento global. Gracias, muchas gracias, Fulvio Ureña, por su comentario.